Hay una isla en la India, cerca de la India. ¿Habéis visto esta historia? ¿El Sentinel del Norte? Hay una isla cerca de la India que es muy pequeña y viven ahí una tribu que no han contactado con nadie nunca. Llevan 60.000 años sin salir de ahí. Y cada vez que va alguien lo matan. ¿Habéis visto la historia? Y la gente insiste. Sí, o sea, cada vez que alguien se acerca a donde llegan las flechas... Luego decimos de Murcia. Cuidado por esta gente. Es peor que Cartagena, ¿eh? Sería bonito que eso pasara en Murcia, ¿eh? Sí. O sea, tiene unas flechas, unos arcos... Mira, he impreso esta foto para quien no lo conozca. Pablo, vea, perdón. Mira la foto. Estas son las fotos de Sentinel del Norte. Se ven a cinco tíos, como cinco columnas, con unos arcos más grandes que ellos y haciendo gestos de... No, no vengáis, no vengáis. Claro, no están cantando villancicos. No, no, no. Yo voy a ir, yo voy a ir y les voy a enseñar la comedia. Claro, pero esto lo intenta mucha gente. Cada vez que se acerca a alguien, en plan de, bueno, pues hombre, a ver, malo será que me maten. Un antropólogo. Un antropólogo. A todos los matan. O sea, en 60.000 años se han matado a cientos de personas, a todos los que se acercan. Y esta semana ha habido un chaval americano. Vaya. Misionero, este chaval. Un flipao, un flipao. Este chaval. Esta fue su última foto. Esta es de sus últimas fotos, sí. No, hay otra. Esta, mira, esta es llegando, esta es él en un barco llegando a la isla. Contento, ¿eh? Contento. Como diciendo, yo creo que sí. Y diciendo, eh… No creo que a mí… Sí, siendo yo americano. Diciendo, puso un post en Instagram diciendo, yo los quiero, Jesús los ama. Claro que sí. Lo que sucederá después te sorprenderá. No te lo esperas. Fue una primera vez. Es que es la hostia. Fue una primera vez en canoa, porque le llevaron unos pescadores. Los pescadores dijeron, nosotros no nos vamos a acercar, que es que matan a la gente. Que es que su movida es matar gente. Lo que les gusta a ellos, para entretenerse. Entonces, le dejaron a cinco kilómetros, fue en canoa, y en cuanto vieron la canoa un poco cerca, se echaron al agua ellos, ellos, antes de que llegase, o sea, al contragolpe. Y le destrozaron la canoa y casi lo matan y se fue nadando. No llegó ni a la playa. No llegó ni a la playa. Le rompieron la canoa, flechazos y a todo, y se volvió. Y al día siguiente dijo, yo creo que ahora ya que nos hemos hecho amigos. Ahora que me conoce. No le había quedado claro el primer mensaje. Eso es. Malo será que ahora me digan alguna movida. Claro. Solicitud de amistad. Se acercó, llegó hasta cerca de la playa, y según estaba diciendo, oye, mira, ¿conocéis a Jesús? Pues le cayó un bucaque de flechas. Claro. Y por supuesto lo han matado. Hombre, a ver, la pena, pobre chaval, joder, que lo han matado. Pero claro, también había señales. Hombre, claro, si no has sabido leer el partido. Claro. El partido te indicaba que al que se acerca lo matan. Claro, es decir, es como el otro día al Atleti, al contraataque, al contraataque. Claro. Hay todo noticias de asesinan a un viajero en la isla más peligrosa del mundo. La isla más peligrosa del mundo. Sí, más que… Y eso que no hay balconing. Y es que todo así, fotos del tío llegando, diciendo que, claro, ahora lo malo es que el pobre, lo último que escribió en Instagram, Dios, no quiero morir. Vaya. Pues no vayas a esa isla, joder. No vayas a Sentinel del Norte, joder. Y todo lo que dicen ahora es que encima el tío era muy peligroso porque como esa gente nunca ha tratado con nadie, a nada que el tío tenga una gripe, los mata a todos. Claro. Entonces, ha puesto en riesgo a todos esos chavales de allí, nada más que para llevarles a Jesucristo. Claro. Y ahora, de hecho, lo que dicen es que han dejado el cadáver, del pobre muchacho, porque me da pena, han dejado el cadáver en la playa. Y dicen que hay que ir a buscarlo, primero porque la familia dice que les gustaría tener el cadáver. Y segundo, porque el cadáver ahí igual desinfecta y los puede matar. Pero no hay forma de decirles, no hay forma de decirles, oye, que no vamos a hacer nada. Entonces está la policía india acercándose allí, hay imágenes de ellos a cinco kilómetros viendo el cadáver y diciendo, a ver, ¿cómo hacemos? Porque ellos están con los arcos así. Están así, están así. No hay manera de explicárselo. No hay manera de explicárselo. Y lo que he leído es que llevan… Eso, una máquina gigante como las de coger peluches con la… Un helicóptero. Con la pinza esa. Queremos solo este cadáver. Solo queremos esto, de verdad, que no queremos nada más. He estado leyendo que los tíos llevan 60.000 años. Y que dicen que, si se veis fotos en Google, la isla es cuadrada. ¿Cuántos son de población más o menos? Entre 100 y 400. ¿Habrá comedia ahí? Hay comedia ahí, tiene que haber comedia. En Sentinel del Norte. Hostia, ¿cómo salen esos chistes? Llevan 60.000 años ahí, nunca han salido ni nadie ha entrado. Es jungla profunda, entonces en drones y en helicópteros no se ve nada. Hace poco, cuando fue el tsunami de Indonesia aquel, que los pilló cerca, fue un helicóptero, a ver si estaban todos bien. Y casi lo tiran a flechazos. Vieron el helicóptero, ¡a tomar por culo! Pero es curioso porque llevan 60.000 años reproduciéndose entre ellos, entre 100 y 400, y demasiado bien han salido. Ah, no, no, claro, claro, están fortísimos. Físicamente… Mira, 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 están cuadrados los cabrones. Que esto, los borbones hicieron lo mismo y cuidado, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que no saben. No, 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 a pesar de la… Esta es la monarquía, ¿no?, de esa isla, ¿no? Efectivamente. Lo de la foto. A pesar de la endogamia… A pesar de la endogamia están fortísimos los cabrones. Físicamente están muy bien. No, están cuadrados, son altos y fuertes. Y la cosa es que… Nunca sabes por dónde entrar. No, es muy difícil. Igual allí sonarse la bandera… Allí se puede, claro, es que ellos tendrán su movida. Ellos deben pensar, como no han salido nunca en 60.000 años, dicen que creen que no… Que están en la edad de piedra. Que no conocen, que no manejan el fuego. Hostia. Solo manejan matar gente. En la edad de piedra. Son como Trump, pero bien. O sea, ley de fronteras fuerte. Claro, claro, claro. La valla de Melilla real. Gente de charco al pino. ¿Qué se siente? Claro. ¿Qué se siente cuando alguien está más atrasado que vosotros? Joder, mira que ya todavía van en el pueblo al lado, ¿eh? Es verdad. Entonces, nada, es que quería contar la historia. Bueno, uno de nuestros nuevos referentes, Sentinel del Norte. Sí, Sentinel del Norte. Hay una actuación ahí, tío. Sí, un bolo ahí. Un bolo ahí. Hostia, la gira. Hubo un tío, un antropólogo indio… El micenario tiene que entrar bien ahí. Te doy pistas, ¿eh? Hubo un antropólogo indio que se tiró… El único que ha conseguido contactar con ellos y que no lo maten. Y se tiró 20 años, yendo cada dos semanas, cada vez más cerca. Y les hacía gestos de… Eh, all right, que a tope. Y dice que al principio le tiraban flechas, pero no le dieron. Y como vieron que insistieron, al final un día consiguió llegar hasta la playa, darles un coco. Hay una foto de él con el agua por la cintura, darle un coco, ellos coger el coco y él hacer un moonwalk de vale, hasta luego. Ese es el único contacto que ha habido. Entonces yo creo que si la República de Moderdonia algún día se volvió a formar, deberíamos tener la primera embajada en Sentinel del Norte. Hermanados. Hermanarnos con Sentinel del Norte. Naciones hermanadas, Moderdonia, Sentinel del Norte y llevarles un plátano. Claro, llevarles un iPad. O al bebé murciano. Claro. ¿Os importaría que hiciésemos una ofrenda? Yo creo que si lo matamos aquí nos pueden empezar a querer. O traernos un bebé de ellos y criarlo aquí. Claro. Bueno, pero es que no es cierto, te traes un bebé y ya enseguida se pone ya a tope. Claro. Vale, pues no tengo mucho más. Sentinel del Norte. Venga, pues por toda esta agencia. Sentinel del Norte, Pacífico. Y del Índico. El Índico. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Preferías al Pacífico? El Índico es debajo de la India, ¿no? Sí. Vale. Como su propio nombre indica. Claro. Voy a ir. Hostia, qué apreciación. Se puede ir, ¿eh? Se puede ir. Si te acercas a más de 5 kilómetros, el gobierno indio no lo permite. Porque tampoco quieren que estés matando gente todo el rato. Es una picadora. Yo creo que yo lo voy a intentar. No hay huevos. Venga. Hostia. Yo te pago el día. Que la SER me pague el pasaje. Que lo pague el día. Que lo pague el día. Enviamos el Norte. Y yo no me pongo todo a afectar. Claro. Le llevas aftershave. Y una siroco y malo será. Claro, malo será que no te maten, joder. Igual soy como 3PO cuando los Seawooks. Pensaba que era un dios. Claro, es que ellos igual piensan. Esa gente tendrá unas religiones y unas movidas y tal. Que para ellos, como nunca han salido de ahí, para ellos el mundo es esa isla. Oh, qué bonito. O sea, cuando ven gente llegar no piensan que son otras personas. Pensarán que son monstruos del espacio exterior. Claro, claro. Un grito sordo. Un grito sordo siempre se entiende bien. Sí. Quiero chupar vuestros pezones. Este programa de hoy va dedicado a la buena gente de Sentinel del Norte, nuestra nación hermana. Así que un aplauso para ellos, un aplauso para Coque. Esto es La Vida Moderna. Así que empezamos. Gracias.